Hola, ¿todo bien? Algunas personas me han dicho que quieren aprender a pintar en acuarelas. Para todas esas personas voy a estar subiendo una serie de videos con el hashtag Apuramaña. Para hoy vamos a empezar con esta ilustración que vamos a utilizar colores básicos y técnicas bastante sencillas que se pueden hacer desde casa. Vamos a iniciar con cualquier lápiz, ya sea de dibujo o lápiz de minas. En este caso yo utilizo el lápiz de minas, un borrador y acuarelas ya sea verdes y amarillas. Vamos a iniciar dibujando el esqueleto, las líneas guía, y vamos a crear estas líneas que nos van a ayudar para no perder la forma de las hojas. Vamos a empezar a hacer las hojas llegando a las líneas guías. Estas líneas no necesariamente vamos a tener que seguirlas, pero nos podemos salir para darle ese sentido de imperfección. Al tener el dibujo listo, vamos a iniciar a delinear con un rapiógrafo de tinta negra. Sin miedo a salirnos de las líneas. En este paso vamos a utilizar cualquier rapiógrafo, ojalá sea contra agua para que no se corra la tinta en el momento que estemos aplicando las acuarelas. Vamos a utilizar color naranja, amarillo y verde. Para aplicar las acuarelas podemos utilizar cualquier pincel, y vamos a colocar una bandeja en donde poder diluir la pintura. Vamos a utilizar un recipiente en donde tener agua limpia, y empezamos a sacar la pintura. Hacemos charquitos con agua, en donde vamos a hacer las mezclas de pintura. En este caso vamos a utilizar el verde con mucha agua para solo crear una superficie muy tenue, con muy poco pigmento. Esta va a ser la base del dibujo. Ahora con un pincel más grande empiezo a aplicar el fondo de una vez. Empiezo a hacer manchas un poco aleatorias sin perder la composición. Y a jugar con la pintura. Luego de tener ya la base, vamos a iniciar a colocar la luz, las partes donde tiene luz, con un poco de amarillo. Entonces mezclamos el verde con el amarillo, haciendo, creando un tono, para estar mayormente luminoso. Y empezamos a mezclar con el verde. Con un verde más oscuro, para empezar a sombrear. Colocamos el verde al contrario, donde tenemos el amarillo, esto para crear un efecto de luz y sombra. E iniciamos a crear las sombras. Los elementos más oscuros serían los elementos que están detrás de las hojas. Entonces, esos irían con un verde más fuerte, con mayor pigmento y más oscuro. Para crear verdes más oscuros, empezamos a usar mayor pigmento. Nunca utilizar color negro para oscurecer los tonos. Y seguimos con todas las hojitas. Ahora los tallos. Todos los tallos. Y así quedaría la ilustración final. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse. Y si tienen alguna duda, no duden en comentar. O escribirme a mi Instagram. Saludos. 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 Saludos.